Hola, es un gusto verlos de vuelta. Duré algún tiempo en volver, pero aquí estamos de vuelta. Y sí, quizás fue demasiado el tiempo que duré en volver, sin embargo aquí estamos de vuelta. Por supuesto que un proyecto tan lindo y que tanto creció en un año, no podíamos dejarlo botado. Así que aquí estamos de vuelta con muchas cosas interesantes en saque de puerta. Bueno, y para no hacer muy larga la introducción, sinceramente quería volver con un tema que hace rato quería tratar con ustedes. Y es cobradores de tiro libres, pero de esos impecables, finos. Bueno, como siempre les voy a recordar que le den like al video, que se suscriban y que dejen su comentario. Es impresionante, ya más de 15 mil personas. La única palabra que cabe aquí es gracias, porque hicieron que el canal creciera muchísimo. Así que de aquí en adelante un montón de temas y para no quitarles mucho tiempo, hagamos lo mismo de siempre. ¡Demos de vuelta! Y en el puesto número uno hemos puesto para la redundancia a Pablo Daniel Antonio Gavas. Sinceramente uno de los mejores cobradores que ha tenido Liga Deportiva La Juelense. No solo porque es zurdo, y yo siempre he creído que los zurdos tienen más calidad para tocar el balón, sino también porque tenía mucha potencia en la pierna izquierda. De hecho, recuerdo golazos impresionantes contra el Galaxy en el Morena Soto, contra Monarca en Morelia. Lo recuerdo, un golazo impresionante allá en México. Y aparte algunos otros goles aquí en finales y semifinales. Así que, obviamente que tenemos que meter a Gavas. Lo pongo de número 10 y recuerden que los puestos no están en orden, sino nada más es un recopilatorio. Así que, el puesto para empezar es de Gavas, que me parece impresionante. Le pegaba muy bien a la pelota, sinceramente. El siguiente campo es para otro extranjero. José Carlos Cancela. Bastó poco tiempo para darnos cuenta la categoría de clase que tiene José Carlos Cancela en su pierna derecha. Primero con el Zapriza, allá por 2003. Luego, cuando va Herediano, demuestra lo mismo. Y al regresar al Zapriza, otra vez hace lo mismo. Clase, maestría, elegancia para pegarle la pelota. Creo que uno de los mejores también que han venido al país, no solo para cobrar tiros libres, sino también como jugador íntegro. Así que, tenía que estar en la lista. No podía faltar, no podía quedar por fuera José Carlos Cancela. Siguiendo con la línea del Zapriza, este no duró ni seis meses, pero yo creo que con uno o dos partidos nos dimos cuenta la clase que traía. Y aparte, en un clásico marcó un golazo impresionante. Sí, hablamos de Amado El Lobo Guevara. Un hondureño que poco tiempo estuvo en el Zapriza, pero sinceramente fue muy, muy bueno. Un hondureño volante que se encargaba no solo de hacer la táctica fija, sino también de crear juego. Y cómo olvidar un golazo de tiro libre en el Morera Soto. Temporada 2002-2003, si no me falla la cabeza. Y, bueno, se la puso en el puro ángulo. Creo que para entonces era Ricardo González el portero. Y con Honduras hizo lo mismo y con sus pasos también en la MLS, en el Motagua. En fin, creo que también tenía que estar en esta lista. No podía dejar al Lobo Guevara fuera de él. Bueno, cuarto lugar, cuarto puesto o siguiente casilla. Jafet Soto. Sí, Jafet Soto tiene una pierna izquierda muy, muy educada. Realmente, a veces siento que lo infravaloramos dentro de lo que hizo en su carrera. Porque aparte de tener éxito en México, de los pocos que han tenido éxito total en México. También recordemos que cumplió con procesos y ciclos de la selección nacional. No fue al Mundial nunca. Y para mí fue injusto porque cumplía bien el trabajo dentro de la cancha. Sin embargo, también tenía esa cualidad de cobrar tiros libres muy, muy, muy bonitos. Impecables algunos. Y con la izquierda. Insisto, es una teoría que tengo por ahí. De que los izquierdos, los zurdos, le pegan mejor a la pelota. No sé si me estoy equivocando. ¿Ustedes piensan lo mismo que yo? Quinto, el Rey Paté. Y lo del Rey Paté es, sobre todo, debería ser un punto de aparte. Pero no quiero sacar a nadie de la lista y ponerlo a un nivel diferente. Porque Walter Centeno, no solo con Zapriza, hacía eso. Sino también con la selección nacional. Y es que, aunque un tiro libre fuera en el minuto 1 o en el minuto 95. Si estaba cerca del área, era Centeno el que tenía que hacerlo. Y teníamos siempre la confianza de que lo iba a meter. Y no fallaba. Las ponía donde le daba la gana. Yo creo que Walter Centeno es un antes y un después también en los tiros libres. Ojo, no solo diría que con tiros libres. Diría también que en el fútbol. Podría ser incluso uno de los mejores jugadores de la historia del país. Bueno, Mariano Torres también ingresa en esta lista. Posiblemente usted diga que esta lista está hecha con puros zapricistas. No, hay liguistas, obviamente. Pero Zapriza ha tenido en la historia muy buenos cobradores de tiros libres. De esos cañoneros francotiradores impecables que hacen las cosas bien. Y Mariano Torres es actual. Es contemporáneo. No hay mucho que agregar. Si lo ha visto hacer un tiro libre, bueno, ni siquiera hay que ponerle muchísimas explicaciones. De larga o de corta distancia, las mete. Brian Ruiz. Brian Ruiz no es un cobrador nato. No es el hombre que siempre toma la pelota. Pero cuando lo hace, lo hace muy bien. Si nos ponemos a ver la carrera de Ruiz a lo largo de la historia, estando en Costa Rica con la liga o yéndose a Europa o con la selección nacional, el hombre tiene también fineza. El hombre tiene categoría para cobrar tiros libres. Entonces, revisen en internet, vean las listas y vean los goles. ¿Cuánto se ha hecho Ruiz de tiro libre y cómo han sido esos tiros libres? Este es de Kuna Manuda. Pasó por Zapriza. Siempre se ha declarado rojinegro, por cierto. En la selección lo hizo. Incluso en los mundiales de fútbol. Ronald Lavala Gómez. Hoy asistente técnico, por cierto, de Luis Fernando Suárez. Lavala, no hay que explicarlo mucho. Por algo le dicen Lavala. O sea, no es que el apodo lo tiene por tenerlo. No, es que en serio, le dicen algo o algo le dicen Lavala. El hombre le pegaba impresionantemente duro la pelota. Y la metía donde le daba la gana. Y para poner dos ejemplos concretos, no hay que irse muy lejos en referencias. Número uno, el gol que le hace a Polonia en Alemania 2006. Es un muy buen tiro libre por debajo de la barrera. Y número dos, el gol que hace en el Mundial de Clubes. En el 3-2 del Zapriza contra el Al-Tihad por el tercer lugar en Japón. Es un pepino, como decimos popularmente. Pablo Alejandro Izaguirre. Posiblemente cuando Erick Lonis escucha ese nombre, tiene dolor de cabeza. Niéguenlo. Pero es cierto, Izaguirre es una también de las joyas que ha tenido el fútbol nacional. Y con la liga, pues más de una ocasión también sacó su poderío en la pierna izquierda. Incluso recuerdo un gol muy muy bonito de tiro libre en un clásico. Temporada 2001-2002 me parece que fue. En el marco sur del estadio Alejandro Morena Soto. Lonis se quedó como una estatua. Típico de la acción. Y cierro con este. Joseph Miso. Posiblemente sea uno de los mejores cobradores en la historia del fútbol tico. Un eslovaco que ni siquiera tiene idea para dónde venía. Pero se convirtió en una figura impresionante de la Liga Deportiva de la Frencia. Diría yo que incluso una leyenda del cuadro manudo. Y me encanta. Me encanta que vengan jugadores a aportarle eso al fútbol nacional. Pero lo de Miso era muy bueno. Y los tiros libres que hacía, o sea, formidables. De rechupete, sinceramente. Miso entra en la lista. De eso no tengan duda. Miso puede ser el mejor. Quizá junto a Centeno. No sé. Debate. Centeno y Miso. ¿A cuál colocarían ustedes como el mejor de este conteo? ¿A quién agregarían? ¿Y a quién sacerían de la lista también? Bueno, aquí estamos en el regreso de Saque de Puerta. Les recuerdo que pueden inscribirse aquí abajo. Suscribirse al canal. Comentar. Darle like. Hay muchísimos videos también en el canal donde pueden revisarlo. Y esperemos subir esto. Que llegue más gente. Que se una más a la comunidad. De verdad. Lo extrañaba hacer. Y me encanta porque es una forma de comunicarme con ustedes. En una red social muy sana, diría yo. Desde las pocas tóxicas. No tóxicas, más bien. Que hay en la actualidad. Bueno, ahí le quedan los 10. Comente. Dígame si le pareció. Si no le gustó. Si le gustó. Y la próxima semana nos veremos en un nuevo video de Saque de Puerta. Obviamente no deje de darle vuelta.